El director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia, Fernan Poguidomani, a quien ya tenemos en comunicación. Hola Fernan, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlos. Igualmente, gracias. Bueno, las conclusiones, el balance de esta reunión del Consejo Provincial del Consumo en Entre Ríos. Bueno, la verdad que siempre es positivo poder encontrarse con quienes desarrollan la tarea en todo el territorio. Entre Ríos tiene una particularidad que ha podido desarrollar oficinas municipales de Defensa del Consumidor bien distribuidas en el territorio, esto no pasa en otras provincias, y eso garantiza de alguna manera que la gran mayoría de las y los entre rianos tengan acceso a una oficina de Defensa del Consumidor independientemente de donde vivan. Y esto, inclusive, se mejoró a partir, bueno, la pandemia trajo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Sí, claro. La posibilidad de tramitar todo, 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 todo el trámite justamente de Defensa del Consumidor a partir de una plataforma nacional a la cual Entre Ríos adhirió hace poco, nos permite ya independientemente de donde viva el consumidor, si no tiene una oficina en su localidad, darle una atención con la misma calidad. Claro. Entonces, esto es importantísimo. Antes se pensaba en oficinas móviles, hoy lo que tenemos son teléfonos móviles y computadoras que nos permiten estar en cualquier parte, inclusive atender la problemática de los consumidores que nos visitan, los consumidores denominados turísticos. Esto también ha cambiado. Y bueno, dentro de la exposición que se fueron dando en el marco del Consejo, se destacó dos cuestiones muy puntuales que tienen que ver con el sobreendeudamiento, un mal de nuestra era, el sobreendeudamiento de los consumidores. A veces muchos consumidores los llaman para decirles que debe, y ni siquiera sabe si realmente lo que le están reclamando lo debe, si es un prescrito, si es una sesión de deudas, si esa sesión está bien hecha. Lo llaman a un estudio jurídico de otra provincia. Entonces, un poco la recomendación... Eso se da un poco con las multas, ¿no? Sí, sí, sí. A veces se da con las multas de tránsito, a veces. Pero mucho, mucho cartera, mucha cartera de sesión de deudores de casas de electrodomésticos, telefonías móviles... ¿Bancos? Bancos también, por ahí. Bancos también. Por ahí te mandan una tarjeta que nunca usaste, y resulta que a los seis meses te dicen que estás debiendo esa tarjeta. Sí, y a veces la gente, inclusive pensando que debe, paga. Entonces, bueno, por ahí la recomendación es asesorarse. Entonces, realmente, si lo que debe, lo debe, si no está prescrito, si realmente el que se lo está reclamando es a quién hay que pagarle, porque después, como dice el dicho, el que paga mal paga dos veces. Claro. Entonces, para eso también se intruyó a todas las oficinas, todos tomamos conocimiento de cuáles eran los mecanismos nuevos, que a partir de la resolución nacional que salió la semana pasada, por eso viene el director nacional a explicarla, tenemos mayor intervención en este tipo de casos. Así que, bueno, contento por ese lado, y a nivel provincial pusimos en conocimiento del funcionamiento de un nuevo sistema que es de atención a consumidores hipervulnerables, dedicado o traducido a todas las personas que tienen algún problema de salud. Entonces, requieren de una prestación de salud en el sistema privado, ya sea medicina prepaga o obras sociales, ya sea por medicamentos, atención, internación o cualquier prestación que están requiriendo y que no están recibiendo. Inclusive cuando no les hacen los reintegros o tienen un problema de facturación, eso también lo va a tomar el sistema y eso se va a trabajar en forma conjunta con las asociaciones de consumidores de la provincia. En esta idea nosotros tenemos, del año 2008, la modificación de la Constitución provincial en el artículo 30, nos manda a integrar a los organismos de control a las asociaciones de consumidores. Y la verdad que no se había hecho nunca, y nos permite incorporar personas que están bien capacitadas, que son profesionales, y justamente dedicarla y enfocarla a la atención, los casos más graves, ¿no? Que tienen que ver con salud. Así que estamos contentos, por lo menos con la apuesta en funcionamiento, esperamos que, como todo desarrollo, va a haber que hacer las correcciones que la realidad indique, pero es un primer avance y es inédito el sistema a nivel país, y también por eso viene el director nacional. ¿Conforme entonces con las conclusiones de este encuentro? Sí, sí, muy conforme pudimos volver a encontrarnos. Después de la pandemia no habíamos podido volver a encontrarnos en forma personal. Y eso hace a facilitar la forma de trabajo también, unificar los criterios. Hoy vamos a pasar a trabajar de una manera ya absolutamente digital, y previendo ya la puesta en funcionamiento a la brevedad, supongo, de lo que se viene, que son los expedientes digitales. Entonces, eso implica también hacia adentro de todos los sistemas, y nosotros que procesamos unos 12.000 casos por año, la verdad es que requiere una coordinación importante, porque las oficinas no pertenecen a la provincia, sino a los municipios, y sí trabajamos en colaboración y en coordinación, pero son todas estructuras administrativas distintas. Claro. ¿Han notado mayor incremento de denuncias en los últimos tiempos? ¿Fundamentalmente desde la situación económica, a partir del incremento de la inflación, con el precio de algunos productos, o con, digamos, engaños que por ahí se caen en la etapa de comercialización? Sí, mire, la verdad que hay una cosa que se viene dando, que es un crecimiento exponencial de la gente que utiliza el servicio. Sí. Eso ya lo vemos viendo hace muchos años. Yo, para que se dé una idea, cuando empecé a trabajar en defensa del consumidor, eran cinco personas. Claro. Y una sola oficina. Claro. Hoy son 40 personas en defensa del consumidor de la provincia, y en la red debe haber 150 más distribuidas en los municipios. Y aún así... No alcanza. No alcanza. El sistema... La demanda del servicio es impresionante. El volumen comercial también en estos años, en los últimos 20 años, por supuesto, ha aumentado. Sí. La facilidad con que uno hace las operaciones ha aumentado, pero también la impersonalidad. De las operaciones. Con lo cual, se plantean diferencias, inconvenientes, que si no son resueltos directamente con la empresa, termina siendo procesado. Claro. Y puntualmente, lo que ha arrasado, en términos de reclamo, consulta y denuncia, han sido casos que tienen que ver con estafa. Ajá. Básicamente, siempre dice... ¿Y en qué rubro, este, Fernan? Y como dice el dicho, la ocasión hacia el ladrón. Mirá, pasa... El rubro es la excusa. Ajá. Porque, en realidad, es el medio. El medio son las redes sociales. Claro. Entonces, en las redes sociales se ponen, plan nacional de autos. Sí. Y super precio lo vemos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la gente entra, hace un depósito para entrar, nunca más ve la plata. Claro. O le hace una promoción, hoy la inteligencia artificial está a la orden del día. Sí. Prueben a hablar de que querés comprar unas zapatillas al lado de tu celular, y cuando abras la aplicación de redes sociales, como Instagram o cualquiera que pertenezca a Meta, vas a encontrar una oferta, y el que paga la oferta, seguramente es una estafa. Claro. Porque el que más dinero tiene para ofertar, para publicar la oferta, es el que se está dedicando a estafar. Entonces, eso es un problema. Bueno, quisimos a nivel nacional comunicarnos con Meta, citarlos. Solo tienen un buzón en Delaware. Qué barro. Ese es el nivel de respuesta, y a los que todos estamos sometidos de alguna manera, por elección propia, a veces lo que es gratis termina saliendo caro, porque las redes sociales son gratis, pero a cambio entregamos toda nuestra información y privacidad. Y bueno, este ha sido últimamente el medio más frecuente, por lo cual llegan las estafas y se deriva dinero, se transfiere el número de cuentas. Me imagino que eso le significa a ustedes también tener que modificar la pauta de trabajo, ¿no? Seguro. Nosotros nos reunimos con delitos económicos. También hay una cuestión de interjudiccionalidad. Estos delincuentes se encuentran, por lo general, fuera de la provincia, en el 99% de los casos, están fuera de la provincia. Operan, transfieren el dinero en una cuenta y automáticamente la transfieren a cinco cuentas más. Claro. Iniciarán a mover el dinero. Hoy con la fintech y lo que tiene que ver con las billeteras virtuales, la facilidad de apertura de una cuenta y después movilizar el dinero es tremenda. Entonces, es muy difícil, a los bancos les cuesta, imagínense, al circuito un poquito más informal de lo que le dicen las fintech ahora, que son las empresas estas que se dedican al movimiento de dinero electrónico, bueno, eso es lo que tiene que ver con tecnología. Así que la verdad que sí es un problema, no es un problema exclusivo de Argentina, pero es un problema que, bueno, nos trajo la tecnología y amerita un poco más de cuidado. Antes, para hacernos el cuento del tío, nos tocaban en el cimbre, ahora nos contactaban por redes sociales. Totalmente. Estamos hablando con el director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia, Fernan Poidomani. Va a hacer una consulta a Javier Aragón, Fernan. Hola, Fernan, un gusto, buen día. Hola, Javier, un gusto saludarte. Pero, perdón por mi ignorancia, el área de seguimiento de precios, ¿sigue estando ahí en tu área? No, no existe más el área de seguimiento de precios. ¿Sabés por qué digo la aclaración? Porque, bueno, vos asumiste hace poco tiempo como director, pero estaba Javier Schnitzman, me acuerdo, y la verdad que laburó mucho, junto con vos y otros más, cuando estaban en cargos inferiores, y había periódicamente una información de cómo se controlaban los precios en Paraná y en la provincia de Entre Ríos. Y ¿sabés por qué te pregunto esto? Porque hace un rato hablamos con Mario Sarli, que informó de que hace pocas horas las principales empresas a nivel nacional están aumentando los precios como consecuencia de la reacción a las medidas anunciadas por el Ministro Massa. Un 12%, 10, 12% más o menos, lo que están aumentando en pocas horas. Yo digo, ¿eso ustedes lo pueden controlar, lo pueden verificar, más allá o no de la existencia del área de seguimiento de precios? Mirá, es excelente la pregunta, y la verdad sucede así. El área de seguimiento de precios estaba enmarcada en una política de administración de precios que se hacía desde Nación, que funcionó muchos años. Hoy de ese sistema de administración de precios, que el secretario Moreno, más que nada, manejaba con las empresas para, de alguna manera, pelear el precio del mercado interno, se hacían diferencias con lo que tenía que ver con la exportación. O sea, si usted no adecua el precio del mercado interno a lo que usted consideraba costos, se hacía un estudio de costos, se decía, bueno, ¿cuánto le sale a usted? Se estudia, ¿cuánto es una ganancia razonable? Usted no lo está vendiendo dos veces más caro que... Usted acomoda el precio o no se le va a permitir exportar. Entonces, se manejaba el tema de precios con una herramienta de tipo... más política, si se quiere, o con más herramientas... tratar de convencer simplemente, sino con una cuestión que dice, bueno, el negocio más importante de muchas de las empresas que producen alimento es la exportación, ¿no? Si recordemos la cantidad de alimentos que produce Argentina, cuál es el consumo interno y cuál es la exportación. Con lo cual, si a usted le dicen, mire, el precio del aceite... ¿Qué fue lo que se hizo con el pedicomiso del aceite? El precio del aceite, para el argentino, no puede valer el precio internacional porque no cobra sueldos internacionales. Claro. Usted, asegúreme que el aceite a los argentinos le va a costar un precio razonable y que no va a faltar y usted tiene liberadas las exportaciones. Eso, ese manejo no está más. Qué lástima. Y ese manejo no está más. Después de esto, en la gestión de autocosta, se estableció un sistema de administración que es precios cuidados, pero la trampita es que los productos entran y salen. O sea, cuando se ven que el producto ya, el aumento que tuvo, no representa el valor de mercado, la empresa saca el producto y dice, ahora voy a entrar con este producto, que entra con un precio actualizado. Entonces, el precio cuidado es un esfuerzo de una administración, pero siempre en términos de economía, como lo que estamos hablando de precios, hay que tener una decisión política de nivel de ministro de Economía de la Nación, ¿no? Las provincias no manejan el comercio ni los precios. Sí podemos acompañar en la vigilancia cuando hay una política centralizada en la cual se asegure cuál es el costo de los productos, cuál es el costo de la puesta en góndola, cuáles son los márgenes de ganancia razonables, o al menos en una, se hablaba siempre de tres categorías, una categoría básica, una medium y una premium, y que el Estado solo intervenía en los precios de los productos básicos y los otros quedaban liberados para que la empresa, bueno, quien quiera consumir un producto premium, pague el costo o lo que la empresa considere que quiere ganar con ese producto. Ahora, hacer un 200% de ganancia sobre la harina, el aceite, y bueno... Es abusivo, eso es totalmente abusivo. Y sí, porque eso atenta justamente contra las personas más vulnerables, porque son las que se proveen de los alimentos básicos, y esa es la discusión en Argentina, en definitiva, cómo se hace la distribución de la riqueza, y si vamos a permitir que algunas empresas lucren fuertemente con... Que está muy bien que ganen dinero, para eso se queda una empresa, pero cuando los márgenes de ganancia superan la razonabilidad, lo que está sucediendo es una transferencia de recursos de los sectores más humildes a las empresas o a los sectores concentrados, que además tienen el negocio de la exportación. Cuando salen los programas de carne o los cortes de carne, en realidad son los que no se exportan y todo ese animal ya está pagado también. Sí, totalmente. Fernan, te agradecemos muchísimo, se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias, un saludo para ustedes. Hasta cualquier momento, gracias. Fernan Poidomani ha estado con nosotros, director de Defensa del Consumidor.